Y os vamos a presentar un programa muy especial que es la Magia Estea que vamos a celebrar en Baracaldo del 12 al 18 de junio. Tendremos 41 espectáculos con 10 magos y magas que luego os explicará con detalle. Estos espectáculos se van a desarrollar en los centros escolares de Baracaldo, en los centros de mayores que tenemos por la ciudad y también en las plazas de los barrios. Es algo que queremos que recorra todo Baracaldo. Y como broche de oro acabaremos en una gala que se celebrará el viernes 16 en el Baracaldo en Choquia. Son magos, amantes, todos ellos profesionales de la magia y amantes del público familiar. Es decir, a mí me gusta hablar mucho de lo que es público familiar, espectáculos en los que pueden ir los niños junto a los padres que son los que vamos a llevar en las plazas y en la gran gala de teatro. Y luego en los colegios pues también vamos a coger todas las edades. Hay alguno de los centros que se han apuntado los niños de 2 y 3 añitos y tenemos espectáculos. Hay magos especialistas en ello y luego pues la gente mayor que al final durante la hora del espectáculo pues sacan el niño que tienen dentro ya.